Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, Lara Jean encontró el amor, sí, el verdadero amor, aunque lo hizo en Un novio falso en la cinta A todos los chicos de los que me enamoré, o al menos esto es lo que suponíamos cuando terminó la primera historia, pero esto podría cambiar dentro de muy poco. ¿Quieres enterarte qué es lo que está sucediendo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Lara Jean se divide entre dos amores en el nuevo tráiler de A todos los chicos de los que me enamoré, segunda parte. Así como lo escuchas, los Kovinsky están de vuelta, me refiero a Lara Jean Covey y a Peter Kovinsky, y aunque parecieran estar más enamorados que nunca, también están protagonizando uno de los triángulos amorosos más candentes en la historia del cine, y si no me crees solo basta ver el tan esperado primer tráiler de la secuela A todos los chicos de los que me enamoré, Posdata te sigo amando, el cual acaba de estrenar la plataforma de Netflix, y sí, ya está aquí, y es todo lo que habíamos esperado. Hay romance, hay drama, hay vestuario impactante, y por supuesto, muchísimos chicos guapos. El tráiler comienza con Lara Jean y Peter Kovinsky en lo que parece ser su primera cita oficial. Aquí se escucha a Lara decirle, esta es mi primera cita, mientras que Peter le contesta, hemos tenido muchísimas citas, pero para aquellos que no lo recuerden, Lara también le dice que las citas anteriores habían sido parte de un romance falso, o sea que no cuentan. A partir de ahí, Peter lleva a Lara de vuelta al campo donde comenzaron su romance, y le regala un hermoso collar, mientras escucha de fondo el tema I like me better de Love, y sinceramente es así o más mágico. Lara y Peter se prometen protegerse mutuamente y no romperse el corazón, pero ¿serán capaces de mantener esta promesa? Eso es lo que todos nos preguntamos. La verdad sé que estamos hablando de una comedia romántica, mis chicas y chicos, pero obviamente en una historia sí, es inevitable la angustia, especialmente cuando otro destinatario de las cartas de amor de Lara Jean entra en la batalla por ganar su corazón. Me refiero a John Ambrose, para aquellos que no lo recuerden, se trata del chico del modelo de las Naciones Unidas que impactara a Lara Jean y a quien le escribiera también una carta. En esta ocasión llega interpretado por el actor Jordan Fisher, y este nuevo chico, bueno como te lo digo, es sexy y tiene una de esas sonrisas que derrite a cualquiera, y además está listo para robarse el corazón de Lara Jean. Odio decirlo, y espero no sonar ridícula, pero estoy pensando muy seriamente cambiarme al equipo John Ambrose, así que lo siento Peter. La verdad es que para todos los que hemos estado esperando con ansias cómo sigue la historia de amor entre Peter Kavinsky y Lara Jean Covey, pues esta es una gran oportunidad para darnos una idea de lo que podremos ver en la secuela, la cual se estrenará el 12 de febrero, y hay que estar bastante pendientes. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Ya tuviste la oportunidad de ver el tráiler? ¿Qué te pareció? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos, y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.